Lavadora Lavadora uno de los electrodomésticos más necesarios de la casa y que a veces se nos olvida que necesita un buen mantenimiento sin averías sin manchas sin malos olores y para eso traigo hoy este vídeo para que no se olvide lavar la lavadora que también lo necesita Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina en el lavadero que es donde pueden estar las lavadoras en lugares abiertos o a la intemperie en las terrazas y por eso a veces es más fácil no echarle cuenta que es lo que he hecho yo durante un tiempo para poder hacer este vídeo y mostraros la cantidad de suciedad manchas de moho malos olores que se pueden acumular tanto en el tambor y sobre todo en la goma por los agujeros de desagüe y en el cajetín como estoy con la cámara no voy a hacerlo pero tened en cuenta que debéis usar unos guantes para protegeros de los productos químicos que van a ser bien pocos para esta limpieza y que además os diré con qué sustituir para poder gastar lo menos posible y aprovechar lo que podáis tener en casa percarbonato que es un blanqueante químico muy potente digamos que es un oxígeno activo sólido en polvo podréis sustituirlo por este otro blanqueante bicarbonato de sodio ambos los encontráis fácilmente en los supermercados muy bien de precio y además el bicarbonato un poco más barato no es exactamente lo mismo pero valdría el vinagre de alcohol de limpieza que le voy a poner lo encontráis también fácilmente en supermercados droguerías y si no vinagre de manzana que también hará ese efecto o vinagre del vino que queráis tinto o blanco el caso es apañarnos con lo que tengamos y no cargarnos de productos el detergente el que tengáis al uso en pastillas líquido o en polvo ya sabéis que hay muchísimos así que voy a usar estos tres productos multiusos y económicos que valdrán también para otro tipo de limpiezas y para resfregar directamente la goma un gel con lejía un cepillo de dientes por ejemplo o de uñas este viene muy bien porque es muy pequeño y llega a todos los huecos también os valdría cualquier limpiador en crema con lejía que es lo que mejor quita la humedad y el moho no olvidéis nunca el filtro que habría que revisar cada cierto tiempo porque ahí llegan los materiales sólidos que por cualquier descuido acaban en la lavadora cualquier objeto monedas y que habrá que desenroscar vaciar y limpiar sigo con el cajetín que como veis restos de detergente de suavizante de aditivos tenéis que ver cómo se quita este por ejemplo es simplemente presionando fácilmente también repasar esa cavidad retirar los restos limpiar el cajetín también es muy necesario porque cuando no se hace acaba por atorarse aquí se acumula tantísimo detergente y moho y suavizante que acaba por estancarse y no funciona así que con la lejía que queráis en crema incidiendo con el cepillito o un estropajo para retirar el moho y los restos ese agujerito por donde desagua si se hubiera obstruido habría que despejarlo pues con un palillo por ejemplo de esto hay que acordarse cada cierto tiempo porque enseguida se empiezan a acumular todo este tipo de residuos así que echándolo un ratito con el cepillo y un estropajo más o menos tiempo depende de lo sucio que esté que las cosas limpias funcionan mejor en nada que observéis que el suavizante no desagua es que necesita esta limpieza y así nos ahorramos cualquier reparación o avería con esta limpieza tan sencilla para la parte transparente de la puerta tanto por dentro como por fuera un paño bien impregnado en el vinagre de alcohol y así limpio desinfectado y brillante y ya para la parte blanca del exterior si queréis con lejía si estuviera muy sucia o con el mismo vinagre y es que el vinagre totalmente recomendable por lo eficaz y económico no solo eso porque también desodoriza desaparecen los malos olores solo queda ya secar y prestarle atención a la goma pues eso para evitar que se cuarte se reseque se rompa y además acumule ahí toda esa suciedad que puede llenar la ropa de manchas extrañas de olores malos y es que como ahí se acumula la humedad el moh siempre con lejía con el cepillito lo que tengáis a mano para poder llegar a esos huecos sin forzarla siempre paños siempre paños reservados para este uso porque ya veréis que sucio queda y si fuera de mucho tiempo y costara quitar la suciedad pues un paño así entremetido bien impregnado de lejía durante horas y luego resultaría muchísimo más fácil y ya sí para lavar la lavadora por dentro y de paso también el paño pongo la pastilla de detergente podría ser líquido en polvo las de este tipo directas al tambor y desmenuzadas por si acaso no se disuelve da igual el que uséis junto al trapo va el detergente ahora una cucharada de las grandes soperas bien colmadas de percarbonato o bicarbonato lo que se prefiera dentro del tambor la mezcla preparada y en el cajetín en la parte del detergente para que lo coja al inicio un buen chorro como 5 cucharadas soperas de vinagre de alcohol que además a menudo uso como sustitución del suavizante o junto con él así que también en la cajetilla para ese producto un buen chorro y es que vale también para esponjar la ropa que quede sin olor bien suave desinfectada y así tal cual si la suciedad no es de mucho tiempo para gastar cuanta menos luz mejor valdría con un programa corto este rápido de 30 minutos en agua fría que siempre es lo mejor también para cualquier tipo de lejía el agua caliente le quita efectividad algo que conviene recordar cuando se limpia con ella voy a quitar la función de centrifugado no hace falta de manera que con esos 23 minutos de programa en agua fría suficiente con lo cual el gasto tampoco es mucho y así es como la lavadora comienza a lavarse bien importante para que no se concentre la humedad y con ello los malos olores después de cada lavado dejar entre abiertos cajetín y puerta una forma de mantener la lavadora limpia con buen olor en buen estado y así evitar reparaciones y averías o manchas en la ropa espero que os haya gustado si es así os agradezco un like y un comentario os recuerdo que podéis dejarme cualquier duda que atenderé muchísimas gracias por dedicarle un ratito a mi canal y hasta mañana ya sí con otra receta